¡Suscríbete al canal! Overlock, contacto con Metal-01. Aquí, Shatman. Tengo entendido que necesitan ayuda a cambio. Me alegro de contar con ustedes. Los rusos están usando contramedidas electrónicas para interferir en nuestros sistemas. La emisora principal está en el tejado del edificio de la bolsa. Necesito que sea destruida. La radio no podrá ser utilizada hasta que el inhibidor haya sido destruido. Nosotros los acercaremos por tierra a cambio. Bien, cuente con nosotros. El inhibidor está a 500 metros al norte. ¡Habrá que ir a pie! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Todo bien! ¡Vamos bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Fuera de la calle! ¡A la derecha! Gracias por ver el video. ¡Por las escaleras! Gracias por ver el video. ¡Frost, sígame! Recibido. ¡Sigamos avanzando! ¡Viva! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a entrar en la bolsa! ¡Adelante! ¡Nosotros aseguraremos el vestíbulo! ¡Usted vaya al parqué! ¡Recibido! ¡Metal! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Vamos avanzando! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Buen chile! ¡Ahí está nuestro vehículo! Cuatro aviones confirmadas, extracción completada. ¡Agárrense, no puedo controlarlo! ¡Frust! ¡Múltiples contactos en la parte baja del tejado! ¡Métal cero! ¡Métal cero! ¡Métal cero! ¡Vayan con cuidado! ¡Vemos numerosos helicópteros enemigos en su espacio aéreo! ¡Un pájaro enemigo! ¡Síguelo! ¡No lo pierdan! ¡Frust! ¡Derríbese, pájaro ruso! ¡Derecha! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Nos están agribiando! ¡Un pájaro enemigo abatido! ¡Síguelo! ¡No lo pierdan! ¡Frost! ¡Derríbese pájaro ruso! ¡Bandidos! ¡Arriba a la derecha! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Dónde están agremiando! ¡Ariba de velocidad! ¡Bien hecho! ¡Sigan atentos a sus sectores! ¡Lo hemos perdido! ¡Mierda! ¡Créndale tiro! ¡Vamos a inclinarnos! ¡Está detrás del edificio! ¡Detrás del edificio! ¡Frost! ¡Tiene línea de tiro hacia él! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Joder, no puedo! ¡Ajármese! ¡Mierda! ¡Vamos a caer! ¡Noravía funcionan los controles! ¡Ah! ¡Reacciona, hijo de puta! ¡Ajárrense! El par de torsión parece intacto. El rotor funciona. Y el colector aguanta. Combustible al 70. Overlord, aquí 0-1. Vamos de camino hacia el puerto. ¡Corto! Recibido, 0-1. Cielo despejado. Buena suerte. ¡Corto! 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 Gracias.